¡Suscríbete! Bueno, tenemos que ir primero a la casa de CJ y después tratar de hacer la misión pues Bueno, y empecemos Bueno, aquí está el mapa, vamos a ir allá Bueno, me pasé como unos 5 minutos yendo a la casa de CJ, ustedes ya saben Ok, soy un buen conductor, miren, muy respetable, muy respetable Sí, de verdad, muy respetable Ok O sea, ¿qué clases de extremidades son esas? ¿Quién tiene las piernas así? O sea, ¿qué leyes se está pasando aquí? Lo siento, es que está aquí un amiguito y entonces no quiero que haga buña Quiero que arruine el gameplay Bueno, veamos la historia que está pasando aquí Otra vez se mete en problemas de este tipo Y no se cansa Bueno, bueno, tendré que ir allá Bueno, vamos, consigamos un auto No, 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 no Hora de aventura Que idiota, dejó su carro, jeje Bueno, ya pues aprovechemos de aquí Vamos, vamos, vamos Ok, veamos, es que está muy lejos de su lugar No, no está nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Go, sac, go Espero que se se escuche Desde ahí, bueno Estoy grabando con una cámara HD mobile Es HD Espero que el juego GTA No me salga tampoco en Baja definición Definición, perdón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, a mi me gusta hacer las cosas con acción Ya pues Sacando el carro de una Vamos, ahí están Todos los hermos roditos Como que estos manes siempre se meten en problemas Ademas ya todos perdieron El Amor al GTA San Andreas Ahorita solo juegan en GTA V Aunque yo digo que está muy bien Yo sí lo tengo Pero apreche un 3 Bueno, el tipo todavía no aguanta Truco activo, bueno Atreve el truco del De más vidas No me sé de más trucos Solo me sé el jetpack Y las vidas Oye Me quedé sin balas A ver, a ver Saca la pistola, saca, saca algo A ver Ay, aquí está una Una pistolita Y como siempre Hay una segunda oportunidad para las cosas Vamos allá Ok ya, por fin puedo sacar el jetpack Y Bueno... Va grabando unos 6 Minutos creo... Vamos a hacer otra casa, voy a aceptar todo esto porque ya vimos que pasaba, ya estaba en casoncillos, muy sexy, vamos vamos vamos, bueno ya llegué, después de unos dos minutos ya pude llegar, o sea que pedo, salte de un pedido y no me lastime nada, bueno voy a atacar, no tengo armas así que voy a atacar como un Bruce Lee, a él no, al tipito de acá, ok esto es Bruce Lee Saben que amigos este fue el video de la semana, si te gusto suscríbete y dale like, deja tus cos hiss comentarios por si acaso no groserías, y nada, hasta aqui el video de hoy, gracias a Dios Gracias por ver el video